Señoras y señores concejales, estoy segura que comparten conmigo la preocupación por entender las complejas problemáticas que nos rodean y afectan, lo difícil que es entender las diferentes sensibilidades y visiones existentes en la sociedad. Aunque, al mismo tiempo, mi deber como mujer, como ciudadana y como concejala de Udalberri es decir, aquí lo que pensamos respecto a su proyecto de presupuestos municipales. Mi obligación es hacer pública nuestra crítica y nuestra alternativa presupuestaria con el objetivo no solo de que ustedes nos escuchen, sino que también lo haga toda la ciudadanía. Con nuestra intervención queremos demostrar que otra forma de hacer política es posible, que los presupuestos pueden y deben hacerse de otra manera. De este modo, por encima de cualquier lema o planteamiento ideológico, estos deben ser eficaces y eficientes en los cuidados de las personas. El resto siempre será secundario. Esto es para nosotras hablar de prioridades políticas. Sin embargo, no tenemos ningún impedimento en decir que ustedes, como Gobierno, nos traen de nuevo unas cuentas públicas expansivas. Sí, es cierto que vienen creciendo en cuanto al gasto público desde el año 2015. Aunque, al mismo tiempo, tampoco tenemos ningún problema en decir con la misma claridad que, para este grupo, sus presupuestos nos parecen continuistas, cortoplacistas y, sobre todo, electoralistas. Todo un viejo clásico. Se han guardado el mayor incremento de anuncio para el último año del mandato, el año electoral. También es cierto que, desde sus primeras filtraciones a algunos medios de comunicación, pasando por sus notas de prensa dosificadas, declaraciones del señor alcalde y terminando con la intervención de hoy de la señora Júria, sus titulares, a nuestro entender, han sido exagerados, quizá demasiado influenciados por ese interés electoralista. Hablan de que son unos presupuestos centrados en las personas, en los barrios y en el impulso a la economía de la ciudad. Incluso se ha llegado a decir con demasiada vehemencia que nos encontramos con las cuentas más elevadas de Bilbao que fijan como prioritarias la igualdad y la inclusión, nada más lejos de la realidad desde nuestro punto de vista. Es verdad que estos presupuestos crecen más que los del año pasado, pero también es verdad –y nosotros tenemos que decirlo– que, en nuestra opinión, crecen mal, principalmente porque estos presupuestos no ponen en el centro a las personas, al igual que no es verdad que priorizan la igualdad o la inclusión social. Que su presupuesto para obras sea 16 veces mayor que el del área de igualdad lo demuestra claramente. Para ser más coherentes, quizá su gran titular debiera ser que estos presupuestos municipales invierten el triple de fondos en obras que en acción social, el triple. Obvio que las obras que presupuestan son para los barrios de la ciudad, faltaría más, pero de lo que nosotras hablamos es de prioridades sociales. Lo que les decimos, y así queda argumentado en nuestra enmienda a la totalidad, es que la realidad cotidiana nos sigue demostrando que la pobreza, la desigualdad, la exclusión o el desempleo siguen siendo problemas graves y estructurales de Bilbao. De nada nos sirve que los presupuestos crezcan si estos problemas sociales persisten y se clonifican en el discurrir de los mandatos. Dejemos de lado por un momento los fríos y asépticos números, ya que donde realmente es importante poner acento es en cómo se invierte y no tanto en cuánto se invierte. Crecer presupuestariamente hablando no siempre significa mejorar. Así, para nuestro grupo lo importante no es gastar más, sino invertir mejor, priorizando las inversiones que de verdad frenen el desempleo, la pobreza y las situaciones de exclusión social que todavía hoy se dan en Bilbao. Por mucho que ahora anuncien con especial celo planes de empleo de todo tipo, saben que no son ni de lejos suficientes para enfrentar la situación estructural de los 24.839 bilbaínos y sobre todo bilbaínas que sobreviven sin empleo. En definitiva, ustedes presentan nuevamente unos presupuestos que crecen pero que siguen sin solucionar los problemas más graves de Bilbao. Así que, después de tantos años de su supuesto buen hacer, de su supuesta buena gestión, de su supuesta mesura y sobriedad del chale, explíquenos, por favor, ¿por qué Bilbao, además de muchos premios, todavía tiene una tasa de paro del 13% con 24.839 personas sin trabajo, sin empleo, mejor dicho? ¿Por qué el 92% de los nuevos contratos son temporales? Explíquenos por qué hay 14.588 personas, la mayoría mujeres, preceptoras de la RGI, o por qué más de 200 personas duermen cada noche en la calle. Díganos por qué tenemos barrios ricos y barrios empobrecidos con un nivel de renta tres veces inferior, o por qué tenemos aquí en Bilbao los diez barrios más pobres de Euskadi, por qué 125 familias están en situación de sinogarismo. Expliquen por qué tenemos 12.000 personas solicitando una vivienda protegida al mismo tiempo que tenemos casi 9.000 viviendas desocupadas o infrautilizadas. ¿Por qué, sin terminar el año, ya llevamos más de 95 delitos contra mujeres bilbaínas, incrementándose un 53% con respecto al año pasado? ¿Por qué existen más de 24.000 euros de diferencia entre la renta de una vecina o vecino de Abando respecto a una de Peñascal? Díganos por qué una persona de Ocho Arcoaga tiene una esperanza de vida seis veces menor que una de Indauchu. Razonen por qué viven en Bilbao 26.000 personas en situación de pobreza real, o por qué en pobreza estamos dos puntos por encima de la media vasca. ¿Por qué, aún incrementándose la percepción de inseguridad en Bilbao, el presupuesto encaminado a mejorar o replantear el modelo de seguridad no aumenta? ¿O por qué aumentan su presupuesto de comunicación y propaganda al mismo tiempo que el de acción social crece por debajo de la media? Expliquen por qué, mientras pregonan un modelo de excelencia educativa, en algunas de sus escuelas públicas se caen las ventanas o se inundan las aulas debido a las goteras. ¿Por qué ustedes subcontratan cada vez más despreciando la gestión pública directa, del mismo modo que subestiman nuestro patrimonio municipal, vendiéndolo o, mejor dicho, subastándolo? Algo entendemos, después de todas estas cuestiones, no estarán haciendo bien en todos estos años de Gobierno que ni de la mano del Partido Socialista han podido solucionar o reducir, cuando menos, semejantes problemas sociales. Sean coherentes, reconozcan su enfoque económico neoliberal, no renuncien a los que ustedes siempre han sido, un partido político conservador que repele todo lo radical, entendido desde un punto de vista etimológico, que no es otra cosa que renunciar a abordar la problemática urbana desde el fondo, desde la raíz de los problemas de Bilbao. O, cuando menos, por favor, no confundan a la ciudadanía inundando nuestros buzones con su info Bilbao, porque es suyo, diciendo, como acaban de hacer, que el ayuntamiento acaba de sellar un acuerdo para que todas las personas que conviven en la villa puedan vivir con dignidad. Decir que el pacto por las políticas sociales ha sido aprobado por un acuerdo es rotundamente falso. Es un pacto que ningún partido de la oposición ha apoyado por importantes razones. Es simplemente una iniciativa de su Gobierno que, nuevamente, no alcanzó ningún acuerdo entre los grupos que representan a toda la ciudadanía en este pleno. Miren, citando el título de unas jornadas celebradas hace pocos días en nuestro querido barrio de Charcoaga, la ciudad son sus barrios y nosotras añadiríamos y Bilbao son sus gentes. Simplemente por esto, la ciudadanía debería tener un espacio central en la elaboración de los presupuestos municipales, espacio que ustedes niegan de forma recurrente. Desafortunadamente, lo que sí existe en su modelo de participación, basado en lo que podría denominarse el diezmo municipal o la suerte presupuestaria, es un modelo en el que las propuestas de la ciudadanía solo representan el 0,36 % del presupuesto, un modelo que ha desaparecido, que ha despreciado la mayoría de las 346 iniciativas ciudadanas presentadas, ninguneando el esfuerzo de la gente por participar. Ustedes, nuevamente, reniegan de los movimientos sociales de Bilbao. Nosotras no. Estoy terminando, Alcatejauna. Nosotras estamos muy orgullosas de todos los colectivos sociales que, con sus esfuerzos desinteresados y con sus múltiples luchas defienden los derechos humanos de todas las ciudadanías en exclusiones elitistas. Feministak, pensiodunak, ecologistak, animalistak, errifusiatuen aldeko eta LGTBIQ plus colectivoen defensarako activistak, asken buruan Bilbo el Karlanean eraiki nahi duten, iribenetan barneartxaile, partartxaile eta integratxaile bat, eraiki nahi duten erritarrak. Escuchan a la ciudadanía, entiendan una vez por todas. Dar amez un minuto tardi. Vale, que las y los Bilbaños no son el problema, sino la solución. Es que recasco.